53. La pureza de corazón evangélica. 14 de enero del 81 a 18 de enero del 81. San Pablo escribe en la carta a los gálatas, Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para servirse a la carne, sino que antes sirvan los unos a los otros por la caridad, porque toda la ley se resume en este solo precepto. 54. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, del 13 al 14. La semana pasada nos hemos detenido ya en reflexionar sobre estas palabras, y sin embargo nos volvemos a ocupar de ellas hoy en relación al tema principal de nuestras reflexiones. Aunque el pasaje citado se refiera ante todo al tema de la justificación, sin embargo, el apóstol tiende aquí explícitamente a hacer comprender la dimensión ética de la contraposición entre el cuerpo y el espíritu, y cuando decimos cuerpo y espíritu, nos referimos al cuerpo y el espíritu humanos, y esto es, entre la vida según la carne y la vida según el espíritu, y en esta ocasión nos referimos al espíritu como espíritu santo, que infunde su obrar y su ser en el hombre, en su espíritu. Y más aún, precisamente aquí, toca el punto esencial descubriendo casi las mismas raíces antropológicas del etos evangélico. Efectivamente, si toda la ley, y nos referimos a la ley moral del Antiguo Testamento, haya su plenitud en el mandamiento de la caridad, la dimensión del nuevo etos evangélico no es más que una llamada dirigida a la libertad humana, que es una llamada a su realización plena y, en cierto sentido, a la más plena utilización de la potencialidad del espíritu humano. Podría parecer que Pablo contrapone solamente la libertad a la ley y la ley a la libertad, y sin embargo un análisis profundo del texto demuestra que San Pablo en la Carta a los Gálatas subraya ante todo la subordinación ética de la libertad a ese elemento en el que se cumple toda la ley, o sea, al amor, que es el contenido del mandamiento más grande del Evangelio. Cristo nos ha liberado para que seamos libres verdaderamente, y precisamente en el sentido en que Él nos ha manifestado la subordinación ética y teológica de la libertad a la caridad, y que ha unido la libertad con el mandamiento del amor, así se debe entender la vocación a la libertad. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Gálatas 5.13. Esto significa configurar el etos en que se realiza la vida según el Santo Espíritu de Dios, y efectivamente hay también el peligro de entender la libertad de un modo erróneo, y Pablo lo señala con una claridad increíble al escribir en el mismo contexto. Pero cuidado con tomar la libertad por el pretexto para servir a la carne, sino que antes sirvan los unos a los otros por la caridad. En la misma Escritura, en otras palabras, nos pone en guardia contra la posibilidad de hacer el mal uso de la libertad, un uso que contraste con la liberación del espíritu humano que es realizada por Cristo, y que contradiga a esa libertad con la que Cristo nos ha liberado. En efecto, Cristo ha realizado y manifestado la libertad que encuentra la plenitud en la caridad, y la libertad gracias a la cual estamos los unos al servicio de los otros. En otras palabras, la libertad que se convierte en una fuente de obras nuevas y de vida según el Espíritu Santo, la antítesis y de algún modo la negación de este uso de la libertad, tiene lugar cuando se convierte para el hombre en un pretexto para vivir según la carne. La libertad viene a ser entonces una fuente de obras y de vida según la carne, y deja de ser la libertad auténtica para la cual Cristo nos ha liberado, y se convierte en un pretexto para vivir según la carne, fuente, o más bien instrumento, de un yugo específico por parte de la soberbia de la vida, y de la conscupiscencia de los ojos, y de la conscupiscencia de la carne, y no del todo consciente, pero sin embargo, sí efectivo a la triple conscupiscencia, y en particular a la conscupiscencia de la carne, porque deja de ser capaz de esa libertad para la que Cristo nos ha liberado, y deja también de ser idóneo para el verdadero don de sí mismo, que es el fruto y la expresión de esa libertad. Además, deja de ser capaz de ese don, que está orgánicamente ligado con el significado esponsalicio del cuerpo humano, del que hemos tratado en los precedentes al análisis del libro del Génesis, que se mencionan en Génesis 2, del 23 al 25. De este modo, la doctrina paulina acerca de la pureza, que es una doctrina en la que encontramos el fiel eco y auténtico del sermón de la montaña, nos permite ver la pureza del corazón evangélica y cristiana, en una perspectiva más amplia, y sobre todo así nos permite unirla con la caridad en la que toda la ley encuentra su plenitud. Pablo, de un modo análogo a Cristo, conoce un doble significado de la pureza y de la impureza, un sentido genérico y otro específico. En el primer caso es puro, todo lo que es moralmente bueno, y en cambio es impuro lo que no es moralmente bueno, es decir, moralmente malo. Lo afirman con claridad las palabras de Cristo según Mateo 15, del 18 al 20, que fueron citadas anteriormente. En los enunciados de Pablo acerca de las obras de la carne que contrapone al fruto del Espíritu Santo, encontramos la base para un modo análogo de entender este problema. Entre las obras de la carne, Pablo coloca lo que es moralmente malo, mientras que todo bien moral está unido con la vida según el Espíritu Santo. Así, una de las manifestaciones de la vida según el Espíritu Santo es el comportamiento conforme a esa virtud, a la que Pablo en la Carta a los Gálatas parece definir más bien indirectamente, pero de la que habla de un modo directo en la primera carta de los tesalonicenses. En los pasajes de la Carta a los Gálatas que ya hemos sometido anteriormente a análisis detallado, el apóstol enumera en primer lugar entre las obras de la carne, la fornicación, la impureza, el libertinaje, etc. Sin embargo, a continuación, cuando contrapone a estas obras el fruto del Espíritu Santo, no habla directamente de la pureza, sino que solamente nombra el dominio de sí, la encrateia. Este dominio se puede reconocer como virtud que se refiere a la continencia en el ámbito de todos los deseos de los sentidos, y sobre todo en la esfera sexual. Por lo tanto, está en contraposición con la fornicación, con la impureza, con el libertinaje, etc., y también con la embriaguez y con las orgías. Y se podría admitir, pues, que el paulino dominio de sí contiene lo que se expresa en el término continencia o templanza, que corresponde al término latino de la temperantia. En este caso, nos hallamos frente al conocido sistema de las virtudes que la teología posterior especialmente la escolástica tomará prestada, de cierto sentido, de la ética de Aristóteles. Sin embargo, Pablo ciertamente no se sirve en su texto de este sistema, dado que por pureza se debe entender el justo modo de tratar a la esfera sexual según el estado personal, y no necesariamente una abstención absoluta de la vida sexual. Entonces, indudablemente, esta pureza está comprendida en el concepto paulino del dominio o encrateia, y por esto en el ámbito del texto paulino encontramos sólo una mención genérica e indirecta de la pureza, en tanto y en cuanto al autor que contrapone a estas obras de la carne, como ya la hemos mencionado antes, fornicación, impureza, libertinaje, etcétera, etcétera, y el fruto del Espíritu Santo, es decir, las obras nuevas en las que se manifiesta la vida según el Espíritu Santo, y se puede deducir que una de estas obras nuevas es precisamente la pureza, es decir, la que se contrapone a la impureza, y también a la fornicación y al libertinaje, y a todos los, etcétera, que provienen de la carne. Pero ya en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribe sobre este tema de un modo explícito e inequívoco. Ahí leemos la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa mantener el propio cuerpo en la santidad y el honor, y no como un objeto de pasión libidinosa, como los gentiles que no conocen a Dios, primera de tesalonicenses 4, 3 al 5, y luego, que no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad, y por lo tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo, primera de tesalonicenses 4, del 7 al 8. Aunque también en este texto nos dé qué hacer el significado genérico de la pureza, que es identificada en este caso con la santificación, en cuanto a que se nombra a la impureza como la antítesis de la santificación, sin embargo, todo el contexto indica claramente de qué pureza, o de qué impureza, se trata. Esto es en qué consiste lo que Pablo llama aquí impureza y de qué modo la pureza contribuye a la santificación del hombre. Y por esto en las reflexiones sucesivas va a convenir volver de nuevo sobre el texto de la primera carta a los tesalonicenses que acabamos de citar, sin entrar en las discusiones detalladas de los exégetas, y sin embargo es necesario señalar que la expresión griega to heatu skeus puede referirse también a la mujer. Primera de Pedro, 3 al 7.